Una primicia más Y su grupo Inspiración del ritmo Marcando la diferencia pues hombre Y matame unas más Toca pa' ya guenquí Y matame unas más Salta pa' ya guenquí Claro pues Salta muchas guenquí Claro, claro, guenquí Salta muchas guenquí Eso es eso Salta muchas guenquí Linda, cosqueñita Bonita Salta muchas guenquí Y hermosa y bonita Claro pues Carnaval y un puti Porir a monapa Churamos Carnaval y tata Y a riru napa Ahora sí Nuestra meta es Seguir cantando Toracha y rey David Mr. Wilka Mr. Wilka Encele Es lo bueno de un plomo es hombre Que baila mis hermanos de canas Es mirar Sus mirigas Ahora O nunca Vamos de ir a encerra Yo soy solterita Y canta lorita Yo soy solterita Chiquita y bonita Saca tu bandurria Aquí está Daquilla mona y pa Saca tu ponchito Y ya de ronapa En Rosilla de Seaway Él es un maxtascaní Ataca un jauey a jauey wey Él es un maxtascaní De carnaval y tata Las pasas ne son las canitas Ay, ay, ay De carnaval y tata Las pasas ne son los canitas Ataca un jauey wey ¿Cómo bailan? Mis hermanos de escala de canas Oye, William Aymar Saca tu ponchito pues hombre Nuestros amigos de Radio TV Suribani Para cambiarle Ahí sí se vive la fiesta Surista Se interista Calla tu manta Tula tu manta Ay, 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 ay Hasta ahora pones más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y matas la tegua Apaita su mueta Y matas la tegua Apaita su mueta Es que ya ni es cuerda Linda y cosqueñita Es que ya ni es cuerda Es chiquita bonita ¿Qué pasó? Justa, piti, coste Es jugar a posa que Justa, piti, coste Y maquipi, brazo y pe Por la hueves ¿Cómo es eso? Cuando pruebes a un canello Ahí vas a ver cosa buena En los carnavales ¿Cómo se baila? Bailamos en el canello Bailamos en el canello Baruro Alta Llegamos a Purimaj Mabangai Cotabamba, Sampabamba Pudu, Salud, Salud Pudu, Salud, Salud Pudu, Salud Pudu, Salud Pudu, Salud Maquipi, Pudu, Salud ¿Qué vieron mis amigos? ¡Ven su meldo a Machu Picchu! ¡Vamos Damielita Puma! ¡Señoradina Gonzalva! ¿Cuánto pagarás la caja que debes? ¡Hoy o Nunca! ¡Esto es la calidad! ¡De Cotera Estudios! ¡Lo vives! ¡Lo cientes! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Epaucatambo! ¡Celabamba! ¡Colquepasta! ¡Cuánto harán y la tierra de mis amores! ¡Toma! ¡Gosa!